A través de una charla informal, vas a conocer más acerca de derechos y otros temas de interés general. Con una mirada local, Abelardo Mesa Aguerre te trae El Misionero. Derecho y algo más. El invitado del día de hoy ya tenía un aura de estudioso en su época de universitario. Luego trabajó en el digesto jurídico de la provincia de Misiones. Trabajó en el estudio Yulia Canteria Asociados, uno de los más importantes de la ciudad de Posadas. Después tuvo su propio estudio jurídico, es profesor universitario de grado y posgrado. Da clases en universidades tales como la Católica de Santa Fe, la Nacional de Rosario, incluso la Universidad Nacional de Buenos Aires, la UBA. Hace un tiempo se pasó de bando, es decir, ya no es abogado litigante, sino que es magistrado, es abogado civil multifuero de la localidad de Apóstoles. Además, es un estudioso permanente, da conferencias, escribe libros, artículos. Normalmente ser doctor en el ámbito académico es como tocar el cielo con las manos. Bueno, él tiene un doble doctorado, o sea, que es como nadar en las nubes, no sé qué será eso. Está haciendo posgrado, pero además es un amigo de la casa, así que le damos la bienvenida a Juan Manuel Descano. Gracias, Juancito. Hola, Belardo. Muchas gracias por invitarme y felicitaciones por todo esto. Bueno, Juan, hablamos de muchos temas, pero vamos a focalizarnos en esta cuestión de la innovación enfocado en el ámbito del Poder Judicial. Permanentemente se habla de la innovación tecnológica, no sé, en el fútbol se habla de la innovación táctica. ¿Qué es la innovación en el mundo del Poder Judicial? Bueno, primero hay que recordar que evidentemente el tema de innovación, de gestión, de calidad en brindar un servicio eran términos durante mucho tiempo ajeno a la administración pública. Esto hizo que durante mucho tiempo los estándares de calidad, de cómo funciona una organización, solamente era conceptualizado para el ámbito privado. Bueno, evidentemente esto cambió y durante mucho del 2010 hacia adelante muchos gobiernos, muchas administraciones en los diferentes países empezaron a preguntarse por la innovación dentro del servicio de justicia. Uno de los pioneros, quiero decir, o mejor dicho, uno de los que primero pensó esta problemática fue el propio presidente Obama cuando empezó a invertir en investigación respecto a inteligencia artificial y servicios de justicia. Hay que decir también que en Argentina muchas universidades o muchos institutos de investigación aplicados a la gestión de calidad también se empezaron a preocupar. Y esto hizo que hoy esto sea un conocimiento obligado para todos los poderes judiciales, tanto de las provincias como el Poder Judicial de la Nación. ¿Qué significa esto? Que ya no se habla de la figura del juez como la figura central de un juzgado o de un tribunal, sino que se habla de un equipo de gestión y de la cabeza que coincide con la del juez. Pero que evidentemente no solamente el juez tiene que saber derechos, sino que también tiene que saber gestionar un grupo de personas, un grupo de trámites y que esa gestión sea exitosa, porque evidentemente si la gestión es exitosa, el servicio de justicia es bueno. Una persona que inicialmente está preparada en derecho, no en gestión de grupo ni mucho menos. Yo siempre digo esto, nosotros nos enseñan en las universidades a querer ser abogado, a querer ser juez, pero muchas veces nos brindan todas esas herramientas. Te habrá pasado que cuando tuviste tu primer cliente y pensar de cómo se gestionan los honorarios no era un tema que en la facultad o cómo se gestionaban los gastos en estudios jurídicos no era un tema que a nosotros nos preocupaba. Nosotros nos preocupaba aprobar la materia. Lo mismo pasa en un juzgado. Uno se preocupaba por saber derecho, pero cuando tenés que empezar a trabajar con un grupo de 30 o 40 personas, gestionar el recurso humano, ver los recursos administrativos y económicos del propio tribunal, uno se da cuenta que solo saber derecho no alcanza. Hay otros conocimientos que uno tiene que acercarse o tratar de interpretarlos. Dentro del Poder Judicial para adentro, ¿hay un equipo de innovación? ¿Se dividen por áreas? ¿El Superior Tribunal lo decide y distribuye el trabajo? ¿Cómo se maneja eso? Bueno, hay que decir que los modelos de gestión de calidad son tan diferentes o son tan particulares como cada Poder Judicial en cada estado o provincia. Hay muchas provincias que han creado, como es el caso reciente de Corrientes, una oficina ocupada de la gestión de calidad, donde obviamente estos temas se manejan y de ahí obviamente se divide la temática. Hay otras provincias como Mendoza que han creado tribunales colegiados de gestión o tribunales que se gestionan por varios jueces y por varios equipos. Y en el caso del Poder Judicial de Misiones, esta política de innovación y de gestión de calidad comenzó con el Centro de Capacitación Judicial, que para aquellos que no lo conocen, además es como un multiespacio porque esa escuela judicial, esa oficina de gestión tiene una cantidad de funciones y gracias a ese Centro de Capacitación se empezaron a certificar en calidad de las normas o las normas de calidad en los diferentes juzgados y los diferentes fueros. Es así que hoy por hoy hay un equipo de gestión dentro de este Centro de Capacitación Judicial que es un poco quien nos introduce a la temática y nos enseña. Los jueces no tenemos que capacitar, tenemos un curso obligatorio de gestión de calidad, el cual antes de asumir lo tenemos que realizar, lo tenemos que aprobar. El propio personal también lo tiene que hacer y esto hace que la cultura de la calidad en la gestión sea algo que se expanda. Hoy por hoy somos una de las provincias que más juzgado ha certificado en todo lo que sean normas iran. Y eso habla también de una política que está en cabeza del superior pero que la llevan adelante los diferentes tribunales conjuntamente con el Centro de Capacitación Judicial. ¿Se plantean objetivos abstractos o van por objetivos concretos alcanzando los de a uno? Por ejemplo, una cosa podría ser, nos planteamos mejorar la gestión judicial en términos amplios y apuntamos distintos ámbitos. O por ejemplo, mejorar el trato en el juzgado, mejorar los tiempos, mejorar etcétera. Creo que se tratan un montón de temas pero hoy por hoy nuestros esfuerzos por introducir esta cultura de calidad está enfocada a la mesa de entrada que es por donde inicia cualquier trámite dentro de un juzgado. Y a partir de eso sí, se plantean los circuitos internos de los diferentes procesos, los tiempos, obviamente el manejo del flujo de expediente. Y que tiene una finalidad clara, mejorar el servicio, saber qué opina el profesional del juzgado, del equipo del juzgado. Porque yo siempre digo, hoy por hoy yo puedo decir que mi juzgado está al día, funciona bien porque tengo un equipo de secretaria y un equipo de proveedentes que trabajan muy bien y el cual le agradezco tener. Pero que obviamente es el aspecto más importante del tribunal. Entonces todo eso se trabaja mensualmente en una reunión de gestión, se planean los puntos fuertes de la gestión, los débiles, los posibles problemas que se pueden tener. Se grafican los flujos de procesos y obviamente se plantea un objetivo que es evitar la mora judicial. Porque hoy por hoy hay que decir que el gran problema que uno tiene que atacar es eso, conjuntamente con otros problemas. La mora judicial en este último tiempo ha sido el principal problema del servicio de justicia. Entonces estas políticas de calidad tienen un montón de objetivos, pero un objetivo es mejorar los tiempos. Y yo creo que eso de alguna manera, aunque muchas veces no se sabe, porque fíjate que este tema de que los juzgados están trabajando hace muchos años con el Centro de Capacitación Judicial, se han mejorado mucho los plazos en los diferentes fueros, en muchos procesos. Lo que pasa es que muchas veces esas cuestiones son más internas y son de número. El número duro se maneja en la estadística y muchas veces es noticia más otras cuestiones que un juzgado dictó tantas resoluciones. O que obviamente, por ejemplo, el fuero de violencia en menos de 12 horas dicta una resolución y notifica las dos horas de dictar la resolución desde un teléfono. Todas esas cuestiones obviamente que están y que hay muchos buenos equipos y muchos buenos jueces y juezas que evidentemente hacen bien su trabajo. Por ahí es noticia que un juez utilizó el chat GPT para simplificar una sentencia. Sí, y esas cuestiones también. Yo creo que estamos en un proceso de cambio de paradigma que en los próximos años se va a potenciar y donde las nuevas tecnologías van a estar más presentes que nunca. Esto no significa que el juez va a dejar de dictar sentencia. Esto significa que el juez va a tener más trabajo para muchas veces controlar lo que hace el equipo y lo que hace el propio sistema. Porque, digamos, evidentemente muchas de estas tecnologías no se van a detener en su evolución. Van a estar presentes y se van a potenciar. Y esto hace también que los jueces no tengamos que convertir en una especie de programadores en el buen sentido sin saber mucho de la ciencia de la computación. Pero evidentemente este tema de la inteligencia artificial va a ser lo que cambie la realidad judicial en los próximos 10 años. Yo siempre cuento, yo entré en el año 2001. Estoy cumpliendo, cumplido tres años, voy por el cuarto como juez. Pues, 2021. Enero de 2021. Y si yo me pongo a pensar todos los cambios que ha tenido el sistema de gestión de expediente, y sin mentirte, es un cambio cada tres semanas o cada un mes. Donde el sistema va cambiando, va cambiando, se introducen herramientas nuevas. Y eso es algo muy dinámico, de lo cual, evidentemente, yo tengo la ventaja de que tengo un equipo joven, pero los cambios tecnológicos, imagínate en una persona de una edad mayor a la nuestra, acostumbrarse a esos cambios tecnológicos. Cuando pienso en innovación, pienso en cambio. Y uno de los grandes cambios que está implementando el porjudicial es la cuestión de la oralidad. Yo sé que vos estás metido de lleno en esa cuestión. ¿Cómo viene la implementación de la oralidad en los juicios civiles? Hace, en fin de año, se publicó en la página del Poder Judicial las estadísticas de las cantidades de audiencias. Hay que decir que nosotros estamos en un proceso de transición donde estamos aplicando la oralidad efectiva en la primera circuncisión judicial para algunos procesos, porque generalmente se dice, bueno, esto lo están aplicando. No, lo estamos aplicando para algunos procesos, de los cuales también está en cabeza del juez decidir qué se oraliza y qué no. Y esto hace también a que es una herramienta de gestión la oralidad respecto a los tiempos. Porque, evidentemente, si yo puedo manejar un juicio de año de perjuicios en un año, un año y medio, estoy teniendo un parámetro del servicio de justicia muy eficiente. Pero también tengo que pensar que esa herramienta, que es la oralidad, no la puedo usar para todos los procesos. Una sucesión, por ejemplo. Pensar la oralidad para solucionar un conflicto entre los herederos sería un absurdo. Un ejecutivo tampoco. Entonces, está en la planificación, y acá quiero contar tu pregunta, en utilizar la oralidad para aquellas causas que más tardan en el tiempo. Y creo que eso, de a poco, y con mucho trabajo de aprendizaje, de cometer errores, de mejorar ciertas cuestiones, se está logrando. Pero también hay que decir que estos avances siempre generan una discusión que es sana. Que es decir, bueno, puede haber un sector que esté de acuerdo, hay que escuchar, hay que saber construir, pero hay que construir. Uno no se puede quedar, decir, bueno, no quiero que cambie nada. Hay que ver la forma de mejorar el servicio de justicia, y que todos los operadores, no solamente los jueces, sean responsables de ese cambio. Porque generalmente se dice, la mora es culpa de los jueces. Hay que decir que la mora es multicausal, porque en los procesos civiles dependemos muchas veces de la actividad de los abogados, pero también hay una responsabilidad de las universidades en formar a los operadores, a los futuros abogados y abogadas, para que cumplan las normas éticas, para que piensen también que la razonabilidad de los tiempos en el cliente es un factor importante, y conjuntamente todas las patas poder pensar en la mejora continua. Sin ese objetivo de mejora continua, la mora siempre va a estar presente. Pero además venimos, la mayoría de los abogados, venimos de una formación de litigio. Es decir, venimos de la vieja escuela, donde en primer año nos hablan de ticio contra callo, donde yo tengo que ganarle al otro, y no se terminan de romper los paradigmas del ganar-ganar. Totalmente, y para más, tenemos una plaza donde, si bien la mediación es obligatoria solamente en el ámbito o en la materia de familia, yo soy uno de los convencidos que tiene que estar en todas las materias, como sucede en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y creo que la formación de las universidades para ir hacia la mediación es una de las herramientas que va a mejorar, digamos, los tiempos en el servicio de justicia. Para eso debemos capacitarnos los profesores, porque al día de hoy las facultades tienen un taller de mediación, y en esos seis meses, si vemos esos seis meses, en los cinco años de formación de un abogado, queda como escondido. Queda como escondido, y también tenemos un rol social de intentar transmitir a la sociedad, a los jueces, a los que podamos transmitir dentro del equipo, y a los abogados y abogadas a sus clientes, las bondades que tienen los medios alternativos. Creo que por ahí va el futuro de un mejor servicio de justicia, y esto uno lo ve en los países que se podrían considerar como desarrollados, donde el servicio de justicia, si vamos a los porcentajes de población y cantidad de juicios, tienen un gran caudal de causas que se solucionan en los medios alternativos de justicia, y judicialmente son muy pocos los casos. Pasa con la Corte Suprema de los Estados Unidos, y nuestra Corte, la Corte de los Estados Unidos tiene un ingreso anual de 500 causas, de las cuales se admiten 300. Si yo tuviera que contabilizar la cantidad de causas que tiene la Corte Suprema, que pasan las 10.000 muchas veces en los años, imaginate la cantidad de sentencias que se tendrían que sacar para estar al día. Entonces, ahí es un verdadero desafío también fomentar los medios alternativos como una de las soluciones para mejorar los tiempos en la justicia. Vos planteás de la Corte Suprema más de 10.000 causas por año. ¿Es material físicamente imposible que un juez pueda abocarse a esas 10.000 causas de forma seria? Es decir, que uno de los jueces de la Corte Suprema de la Justicia, con todo lo que tiene que hacer, le dedique tiempo a leer el expediente completo. Es imposible, es físicamente imposible. Sí, pero además teniendo en cuenta que puede haber un proceso que es 2009 y que todavía no tiene sentencia, y que muchas veces el justicial está esperando. Y la verdad que eso, digamos, a mí yo tengo un ingreso anual de 1.600 causas y el caudal de esas 1.600 causas es verdaderamente para estar al día, nos cuesta bastante. O sea, hemos utilizado muchas herramientas de gestión para decir, bueno, no tenemos mora, porque somos un jugador nuevo, entonces no tenemos esa mochila. Pero la verdad que cuesta bastante. Ni pensar lo que puede tener la Corte Suprema debe ser un trabajo, digamos, muy arduo por parte de ello. Juan, cuando hablamos de innovación, hablamos de cambio, el Poder Judicial es uno de los poderes del Estado. ¿Qué incidencia tiene a la hora de tomar decisiones el propio Poder Judicial? ¿Cómo incide el Poder Ejecutivo? ¿Cómo incide el Poder Legislativo? ¿Y cuánto inciden otros factores, como por ejemplo el económico? Es decir, te doy un ejemplo. Una idea podría ser, bueno, para agilizar la gestión, que cada empleado tenga su propia notebook, que cada empleado pueda capacitarse o hacer la carrera en forma paralela, etcétera. Pero la realidad es que no depende todo el Poder Judicial. ¿Qué porcentaje le atribuirías? A ver, yo creo que estamos en una sociedad que hoy exige, a mi entender, un cierto grado de respuesta de los poderes judiciales provinciales y también del federal, que creo que a veces no condice con la realidad. Porque la verdad es que nosotros muchas veces solucionamos problemas que perfectamente pueden evitar su judicialización. Estamos ante situaciones que decimos, bueno, pero esta situación, ¿fue necesario judicializarla para que el Estado, que son los tres poderes, lo resuelva? Y la verdad es que hay muchas situaciones que tenemos que pensar también que el Poder Judicial muchas veces no tiene los recursos para solucionar el problema del vecino, de la chapa, de la casa, y es necesario que un juez le mande un oficio a un municipio, no, la verdad que no. Evidentemente que en los tiempos que corren uno de los temas que se tienen que discutir es cuál es el rol o qué rol va a tener para un futuro los poderes judiciales. Y yo creo que ahí hay mucho que se puede aportar. Evidentemente creo que el legislador o los legisladores de algún modo nos han brindado muchas herramientas como esto que ha pasado hace muchos años de la Ley de Mediación Provincial que permite descomprimir en materia de la Ley de Riesgo de Trabajo también con una etapa previa administrativa para obviamente evitar que muchos de estos procesos vayan a juicio, pero también creo que está por delante pensar nuevas estrategias para modificar normas procesales que no es la única, no es la solución a todo modificar un código, pero sí diferentes procedimientos que creo que se pueden simplificar. Y también creo que hoy por hoy tenemos un desafío que es mejorar la forma de comunicar lo que hacemos en el Poder Judicial. ¿Y por qué te digo esto? Porque nuestra legislatura hace muy poco tiempo ha dictado una ley del lenguaje claro que creo que permite al ciudadano conocer lo que se está resolviendo en su caso. Y creo que pasa por ahí también. Nosotros de 2021 venimos aplicando esta ley provincial, pero creo que es algo positivo pensar que el lenguaje o la forma de comunicar a los justiciables puede ser algo que mejore también esa visión que se tiene de la justicia. Estos días leía un recurso de un colega un colegazo respetable donde el recurso, si no me equivoco, tenía 12 fojas y en esas 12 fojas utilizó más de 15 latinasgos. Yo como abogado no entendí la mitad de ellos tuve que googlear. ¿Qué quiere decir con esto? Es un ejemplo. Esto de su señoría, su excelentísimo ¿no tiene un olor rancio a esta altura del campeonato? Yo creo que hoy por hoy nosotros somos nuestra forma. Siempre hay cuestiones formales que la debemos mantener pero hay otras cuestiones que la podemos mejorar. o sea, la forma no quita simplificar el lenguaje. Esto es lo que dice nuestra ley del lenguaje claro es simplificar hasta la instancia que se pueda sin perder la calidad técnica. Evidentemente tendríamos que poner a pensarnos qué significa mantener esa calidad técnica. Yo estoy de acuerdo con vos que usar el latinasgo hoy por hoy no es necesario. Imagina, porque no hablamos latín. O yo por lo generalmente no hablo latín. Pero para mí hoy por hoy no es necesario. Pero también hay una cuestión que es muy particular en nuestra profesión. Nosotros enseñamos derecho muchas veces desde un lenguaje coloquial. Aprendimos derechos desde un lenguaje coloquial. Y evidentemente la comunicación no verbal a veces es mucho más importante de lo que se dice o lo que se escribe. Lo que pasa es que en el proceso judicial lo que no está escrito, lo que no se dice si vamos a la oralidad no está dentro del expediente por decirlo de una forma. Entonces también son cuestiones que en algún momento no tenemos que replantear. Y evidentemente yo creo que las nuevas generaciones van a tener ese desafío. Digamos, dentro de 15 o 20 años nos van a mirar a nosotros por qué hablan de esa forma. Y quizás tengan razón. Porque nuestro idioma es mucho más dinámico que quizás otro idioma y que la incorporación de términos, de sintaxis o de forma, digamos, de expresarse se va modificando. Y yo creo que la justicia nos puede estar alejada de esa realidad. A mí me ha pasado, a mí me pasó, no me lo contaron, de llevar un oficio a otro juzgado y que me lo rechacen porque en el cabezado decía me dirijo a usted, me tacharon a usted y me corrigieron, me dirijo a su señoría. Hasta me parece poco serio. Sí, yo creo que esas cuestiones de forma son entendibles dentro de la razonabilidad. Una cosa que yo ponga, me dirijo a vos, Che Juan, obviamente, no corresponde en ese contexto. Ahora, ¿sí? O me dirijo a usted, ¿no? Sí, somos personas de carne y hueso, sí, totalmente. Dentro del marco del respeto yo creo que el lenguaje se tiene que simplificar. Ahí estamos totalmente de acuerdo. También creo que las nuevas generaciones vienen con una impronta que a las personas que somos más antiguos como nosotros nos tenemos que acostumbrar. El tema del lenguaje, digamos, en sus nuevas dinámicas o con la utilización de caracteres. Y bueno, son las nuevas generaciones. Y mi hijo, que tiene 10 años, ya no escribe como escribíamos nosotros. Emoticones, emoticones. Y bueno, quizás eso en un futuro plantee también la necesidad de repensar esas cuestiones. Totalmente. Se viene hablando muchísimo del gran decreto de necesidad y urgencia dictado por nuestro señor presidente. No te quiero meter en un aprieto con la pregunta. Por eso intento hacerlo de la forma más abstracta posible. Te la cedo para que vos te expidas como quieras. ¿Qué análisis haces en cuanto a la forma del DNU y qué análisis haces en base al fondo? Brevemente, ¿no? Yo creo que institucionalmente, y acá me corro del rol de magistrado de primera instancia, sino que voy a donde me siento un poquito más cómodo, que es nuestro rol de docente universitario. Esto se lo decimos y se los comento y se lo transmito siempre a los alumnos de la universidad. Yo creo que hay un debate institucional que tiene una deuda pendiente en nuestro país. El gran acto político por excelencia que hemos tenido los argentinos el último gran acto por excelencia fue la reforma de 1994. Donde obviamente había intereses de un otro partido, pero fue una muy buena reforma que creo que dejó la vara muy alta. Y dentro de esas cuestiones también dejó muchos debates pendientes. Ley convenio en materia de coparticipación, el tema de las competencias de Ciudad Autónoma, el tema de las regiones y pensar un federalismo digamos en serio, un federalismo de forma. Entonces, no tratando de eludir, pero creo que cualquier gran modificación que se quiera hacer al Estado debe tener la visión del interior. Yo no creo que se pueda hacer una reforma sin pensar las realidades regionales y también creo que la concertación política es necesaria para hacer estos cambios. O sea, sin un debate serio, profundo, creo que vamos quizás a tener una ley formal, pero si esta ley formal no es efectiva, es solamente papel. Y evidentemente eso en estos tiempos es una cuestión a preguntarse si estos procesos de concertación están dados para las grandes reformas institucionales. Porque el problema es que si a nosotros no nos gusta la constitución que tenemos en cumplir las normas que la propia constitución está, tenemos que cambiar la constitución. Nosotros no pensamos que el decreto de necesidad de urgencia debe tener ciertos requisitos y no lo cumplimos, bueno, cambien la constitución pero no la incumplan. Porque en el derecho constitucional la forma es tan importante como lo de fondo. Forma y fondo es un tema que no puede ser dejado de lado más allá de las buenas intenciones que se puedan entender. No sé si un poco responde pero me parece que ese es el desafío y te repito, lo digo como docente universitario. Me encanta. A mí pasó como docente universitario justamente de explicarle a mis alumnos lo que era la piedad media keynesiana que se transformó en un trapecio, que hay una estructura normativa donde la norma inferior debe adaptarse, debe cumplir con lo que dice la norma superior y me decían pero profesor pero al final el decreto modifica la ley como eso y como que quedamos en un aprieto porque si bien la constitución te da las pautas cuando hablamos de una urgencia tan generalizada que se justifica o no, bueno, dependerá de cada juez analizar la norma. Y yo creo que también acá va a haber un rol fundamental que lo va a tener la Corte Suprema de la Nación. Yo creo que la situación que estamos viviendo se va a terminar resolviendo. ¿Vos crees que se impone un persaltum? No, yo creo que la propia Corte dijo yo me voy a ocupar después de la feria y creo que eso no fue casual fue justamente porque evidentemente un DNU de estas extensiones y más si va a estar en estudio de la Corte necesita un tiempo razonable. Yo no creo que se estén tomando la feria en la Corte Suprema todo lo contrario creo que conociendo a los ministros que están hoy va a hacer un estudio profundo y teniendo en cuenta que el presidente del Acuerdo Suprema es alguien o es uno de los juristas más importantes del derecho constitucional sin sacarle mérito a los otros pero creo que va a haber al menos ahí una voz o un voto que todos vamos a ir a leer respecto a los requisitos de un decreto de necesidad de urgencia que también hay que ser realista desde el 94 por acá me parece que nos debemos un debate más allá que hemos dictado sanciones o que la Comisión Bicameral evidentemente ha establecido ciertos criterios de cuál es el margen de apreciación de la norma constitucional creo que la Corte tiene la posibilidad más allá que ya lo ha dicho en otros fallos de una vez por todas decir bueno esta es una herramienta para estos temas dentro de este marco constitucional el problema es que cuando todo es urgente nada pasa a ser urgente si todo es urgente aplicable en nuestras vidas totalmente Juan muchísimas gracias muchas gracias Abelardo a través de una charla informal vas a conocer más acerca de derechos y otros temas de interés general con una mirada local Abelardo Mesa Aguerre te trae El Misionero Derecho y Algo Más Derecho y Algo Más